... los vecinos que nos acompañan en esta inauguración de esta primera etapa de pavimentación de concreto hidráulico en la avenida Francisco Figueroa Mata de la colonia Itidal. Vecinos, les pido un fuerte aplauso para todos ustedes. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta primera etapa de inauguración, así es que demos una fuerte bienvenida y un caluroso aplauso a todas nuestras autoridades que esta tarde nos acompañan. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Un saludo desde la plataforma de Dialogando con Chavarría. Voy a decir una cosa que a nuestro presidente no le gusta que le digan presidente, le gusta que le digan Toño para los amigos. ¿Sale? Una, dos, tres. ¡Triquititriquí! ¡Bravo! ¡Triquititriquí! ¡Bravo! ¡Alevió! ¡Alevió! ¡Tonio! ¡Tonio! ¡Bravo! Muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos. Y por supuesto también parte fundamental para que esto se dé a conocer en todas las plataformas. Agradecemos a todos nuestros amigos periodistas que hacen parte y también son testigos de esta gran inauguración. Bueno, ya que corrieron al perro, voy a darle la bienvenida a nuestras autoridades. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro presidente municipal, el doctor Antonio Salvador Jaime Serrera, presidente municipal de Inguala de la Independencia. ¡Alevió! También agradecemos la presencia a nuestra regidora Rosalía Gamboa Flores. También a nuestra regidora Tana Fabiola Jiménez Mastache, que nos acompaña. Muchas gracias. También nos acompaña nuestra regidora María Félix Román Santana. Muchísimas gracias, regidora. También nos acompaña nuestro director de CAPAMI, Benjamín Domínguez. También nos acompaña nuestro secretario de Obras Públicas, Samuel Porras. Y por supuesto también, fuerte aplauso para nuestro director de alumbrado público, Salvador García Chavita. Muchísimas gracias. Y delegado también, doy un aplauso por favor para Chavita, por favor. También nos acompaña nuestro director de Parques y Jalines, Joel Román. Fuerte el aplauso, por favor. También nos acompaña nuestro director de taller de control y parqueo municipal, Jorge Julián Gómez, mejor conocido como Borre. Muchísimas gracias. Tren porra, tren porra, es buen borre. Y como lo dijimos al principio, estamos aquí por una razón, que es la inauguración de pavimentación de concreto hidráulico de esta avenida principal. Y quiero pedirles un fuerte aplauso para cederle el micrófono y nos regalar un mensaje a nuestro presidente municipal, el doctor Antonio Salvador Jaime Serrano. Fuerte el aplauso por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días, tardes ya a todos ustedes, a todos los vecinos, compañeros de Cabildo, al señor Cuevas que también nos acompaña en el presidio. Bienvenidos, señor Cuevas, aquí vecinos también, vecinos, vecinos de la colonia que tiene sus negocios aquí. Pues bueno, primero muchas gracias, agradecerles a todos esta recepción, a los amigos comunicadores, a los vecinos de este lugar. Aquí en Chava también como parte importante de la responsabilidad de esta comunidad. Y bueno, pues solamente decirles que en esta ocasión nos toca inaugurar esta avenida, porque prácticamente esta era la entrada de igual hace muchos años. Yo recuerdo que desde niño siempre ha sido de asfalto, siempre fue de pavimento, pues. Y hoy la estamos haciendo de concreto hidráulico, cambiando un poquito la forma de pensar que el asfalto dura muy poco tiempo y después de esto no hay quien le dé mantenimiento. Entonces hoy, con lo que aprendimos en la administración pasada, que hicimos lugares como el periférico, que siguen estando en muy buenas condiciones y que todo el asfalto prácticamente no funciona, estamos haciendo obras de calidad y obras que duran para mucho tiempo. Así lo hicimos con la calzada del panteón. Y hoy esto que de alguna manera habíamos platicado con el arquitecto Porras, que ojalá lo pudiésemos haber hecho de cuatro carriles, para que fuera más majestuosa la entrada, pues vamos empezando. Esta es una primera etapa para poder primero, pues que tenga ya una mejor vialidad, porque estaba llena de hoyos. Y obviamente nos va a faltar ampliarlo, no nos alcanzó el recurso para terminarlo hasta las veas del tren. Pero la intención es que pueda tener una vía, obviamente de entrada igual a mucho más, pues mucho más bonita. Sabemos, nos lo están diciendo los vecinos, que ahora vienen los problemas de, obviamente de velocidad, nos piden que pongamos un tope, habría que ver cómo lo hacemos para que desaceleremos los vehículos. Porque efectivamente, pues los niños caminan, transitan por aquí y habría que evitar accidentes. Así es que, pues a mí me da mucho gusto estar aquí, entregar obras de calidad, obras que duren para mucho tiempo. Y en ese sentido, pues les pedimos a todos ustedes, también nos ayuden a que se puedan conservar estas vías de comunicación en mejor estado. Entonces, pues ustedes podrán ver que las acciones de gobierno, obviamente en ningún momento son perfectas. Los gobiernos son de claro oscuros. Mientras podamos hacer unas cosas bien, otras se pueden hacer medianamente y otras difícilmente se pueden hacer. Pero hoy lo que estamos tratando de hacer es generar, pues un proceso de desarrollo para la ciudad. El que hagamos una obra solamente para cumplir un requisito, para cumplir, como se habían hecho por mucho tiempo, a nosotros no nos satisface. Necesitamos hacer obras de calidad que permanezcan, ¿no? Entonces, por eso estamos hoy haciendo mejor obras de concreto hidráulico que prevalezcan por mucho más tiempo. Y esa es la tónica y esa va a ser la mística de este gobierno, que Dios nos nos permita, para que podamos entregar obras de calidad. Así es que, pues yo en nombre del ayuntamiento, en nombre, obviamente, pues en ese sentido de la administración que representamos, pues entregamos esta obra para todos ustedes, que sea de beneficio para todos los igualtecos, porque todo el mundo pasa y entra por aquí cuando viene de Telolapa. Y ya, de hecho, todo el mundo buscaba una entrada alternativa porque esta estaba llena de hoyos, ¿no? Entonces, hoy eso también embellece esta colonia, que es una de las colonias que, pues yo me acuerdo que eran las distintivas de Iguala. Cuando yo era niño, la Ejidal era una de las seis que existían, ¿no?, en aquel tiempo. Y hoy, pues, creo que se embellece esta colonia con esta calle que le va a dar una mejor presencia. Así es que, pues yo les agradezco a todos ustedes que nos acompañen, que de alguna manera constatemos todos que estamos entregando obras de calidad para el beneficio de todos los igualtecos, ¿no? Entonces, pues felicidades, agradezco al cabildo también que me acompañe para que constaten ellos este compromiso que estamos cumpliendo aquí con ustedes de hacer obra pública de calidad y que en ese sentido, pues bueno, vamos a estar muy pendientes. Yo no sé si aquí ya está el alumbrado también. También esta colonia ya fue beneficiada con el alumbrado público, como ha ido creciendo en muchas partes de la ciudad. Y bueno, por ahí vendríamos un día echarnos unos tacos para el alumbrado, yo creo, ¿no? Especial. Ahorita vamos a mejorar el alumbrado. Ah, hoy vamos a inaugurar, pero con este sol no se puede inaugurar el alumbrado. ¿Ah, ya lo inauguramos? ¡Ah, fue en la escuela! ¡Exacto! Yo creo que me emborracharon ese día, no me acordaba. ¿Y hubo tacos, presidente? ¿Y hubo tacos, ya? ¿Ya estoy? Oye, de veras, ¿cuándo me echaron unos tacos aquí? Es que no sé qué me dieron ese día, se me había olvidado. Pero bueno, muchas felicidades, qué bueno que eso ya está. Con razón, yo veía que todos me decían que el alumbrado ya estaba. Y le digo, bueno, pero no lo hemos inaugurado. Pero no, efectivamente, ya está inaugurado. Pero entramos por aquel lado porque esta vía precisamente estaba cerrada. Y a veces me marearon a la hora que me trajeron para acá. Bueno, pues muy buen día a todos y aprovecho para, este, a lo mejor tengo oportunidad de ver a todos, de aquella que termine el año, desearles una Navidad de mucho calor humano con toda la familia. Que aprovechen la iluminación navideña que está espectacular en el centro. Que inviten a toda su familia hoy que llegue del norte o del interior del país a que disfruten, se tomen fotos allá en el centro de la ciudad. Que, pues, disfruten y pasen en el centro. Y, bueno, que tengan una Navidad muy feliz, mucho de calor humano con toda la familia. Y un exitoso y de mucha salud 2020. Pues, muchas gracias a todos ustedes y buenas tardes. Muchísimas gracias, presidente. Voy a hacer el micrófono para elaborar esta avenida principal de la colonia de Jidad. Y vamos a escuchar las palabras del delegado de la colonia, Salvador García. Buenas tardes a todos. Un aplauso para todos ustedes, presidente. Cabildo, señor presidente. Gracias. Primero fue el alumbrado. Ahora tenemos parte de la avenida. Esperamos que no sea mucho tiempo para la segunda parte. Muchas gracias, doctor. Queremos pedirle también, hay bastantes obras. Esta, como le digo hace un rato, es una de las primeras colonias de Iguala. Tengo entendido la segunda, por eso. Hay mucho deterioro. Aquí he molestado a mi amigo Benjamín para unos arreglos en las tuberías y me ha respondido también. Como mi amigo Joel, que les pido un aplauso, por favor, al de Parques. En Jardines, que me ha ayudado bastante a Jorge Julián, que es el control vehicular. Somos un equipo todos y vamos trabajando, yo creo que muy bien. Entonces, a ustedes les pido también, muchas gracias a mis amigos que me han apoyado bastante en los convivios que tenemos a muchas personas para que podamos tener algo para ofrecerles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y ahora los invitamos, después del corte de Listón, a que pasemos unos tacos de carnitas, por ahí se nos atravesó un marranito ya. Esa es la calle. Pati, ¿dónde estás, Pati? Se va a inaugurar en estos momentos, vean nada más. Es que pasó un acceso de velocidad. El equipo es la gente, los habitantes de la Colonia Fidal contentos, agradeciendo de que después de tantos años que había estado abandonada esta vía, va a ser inaugurada porque ya está arreglada, ya van a poder transitar fácilmente. Sí. Hablamos juntados a que pasen de este lado, por favor, todos los vecinos, para que se den cortes de listón, y posteriormente sigan el recorrido de los vehículos sobre la carretera. Gracias. 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 Es muy importante, volvemos a reiterar, porque es el acceso directo de otros municipios para el municipio de Iguala, que vienen de Cocula, Arcelia, Altamirano, Teloloapan, que vienen aquí al municipio y esto era el que les daba el acceso al centro para evitar congestión por el lado sur de la ciudad. Y pues bueno, esta obra ya se realizó por fin, después de varias administraciones que se les había estado pidiendo al municipio y que hacían caso omiso, hoy finalmente esta administración realiza esta obra que no solamente beneficia a los que habitan esta colonia, que es la Colonia Fidal, sino también que beneficia a todos los usuarios, transportistas, automovilistas que visitan la ciudad de Iguala, así como para este, para que vengan a realizar compras a los diferentes negocios que hay en este lugar. Pues bueno, me despido de ustedes, tengan una excelente tarde.